140, estamos a 7 más bien Es claro, es que cada día sube un poco, ¿no? Sube bastante rápido últimamente, ¿eh? Igual que en Master, tío En Master estaba subiendo Super, en Gran Master Estamos a, estamos a 7, ¿eh? No estamos así, estamos a 7 Werly, ¿por nivel podrías jugar en Superliga? Por nivel probablemente podrías jugar en... No te voy a decir, mundiales Pero probablemente semis de mundial Cuartos de mundial LFK No, pero ya no pasó de volver a jugar ahí, tío No me trato muy bien el público de ahí, tío Hay gente que sabe que se viene, ¿no? Ah, bueno, está Jax abierto, ¿eh? Esto puede ser un... Jax no me fío porque va a ser TF medio, ¿no? Voy a estar plan picando Bueno, sí, da igual, da igual, venga ¿Qué verás tú? Es que va a ser TF medio, ¿no? Me van a hacer counter Bueno, uno para uno va a tener dominancia Este matchup para mí Siempre he dicho que lo ganaba Jax antiguamente Ahora creo que lo gana sin duda Fiora Pero bueno, no es un counter como tal O sea, no es un matchup de Dios Qué asco No es un Kennen No es un Gragas No es un Malphite No, no Pues sí que pienso que jugándolo agro Fiora lo gana Depende de la wave Y esto no es coña Puede llegarme a ser worth it Si tengo la wave que se usa para mí Es worth it Si no, no Y diréis, ¿cómo va a ser worth it? Esto ha pasado mil veces Pero la wave que tengo que se usa para mí Ojo, esto Si no puede pusearla Es worth it Repito, si no puede pusearla Realmente el tío se maneja bastante A los grupos vitales, ¿eh? Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Qué barbaridad, brother La verdad es que el tío Primero está jugando súper bien Y segundo Qué puta barbaridad Si te muero otra vez ¿Worthy, Worthy? No, no, hombre Si me muero otra vez La verdad es que Worthy, Worthy no es No, no Ha podido puse la wave Pues obviamente tiene 0 Worthy Sí, me mata otra vez En verdad Si puedo puse la wave No es nada Worthy Pero no No hay discusión, ¿no? Obviamente Me ha matado uno para uno Ya está Sale bien La cosa está ahí Cuando usas Classic 9 No sé qué Y no puedes puse la wave Que tienes que vaquear Y en principio pierdes Como una Worthy media Y eso es una barbaridad experiencia Y no sabe rentable Pero si puedo puse la wave Ya está en el momento Que puedo puse la wave Obviamente Me haga Worthy, ¿no? Igualmente tío este Le sabe Le sabe Le sabe muy bien a Fiora Tenía la en 0,1 segundo No lo puedo creer Así que me ha dado tiempo a pillarla Me ha sorprendido el puto No lo puedo creer Ahí estaba muerto Tengo perdidísima la línea Tío, me cago en mi puta vida Estaba muerta la tía No tenía parry Tenía la en un segundo Tío, pero en un segundo Es en menos En medio segundo, tío La tenía ya, tío Me ha aplicado Teniendo yo mi E Eso ni sabía que se podía hacer Esto es una barbaridad Me ha aplicado con el tía Mat, tío Con el tía Mat Me ha aplicado mi tercera E Madre mía, tío No, no puedo jugar la partida No sé, no voy a jugar Jax Ni una sola vez más Porque siempre que juego Jax Siempre acaba siendo El puto line pick de Jax Y siempre acaba siendo Una pedazo de mierda, tío Lo digo Lo juego otra vez Y sigue pasando Que Jax Me da cuenta que es una puto mierda Que tengo mejor winry Con cualquier campeón Pues Jax es un puto mierda Que barbaridad Que barbaridad Menos mal Ya no soy tan minion Porque me ha dado Un shat en el quinto de oro Y viniendo su support Que es lo peor, eh Uno pa' uno no puedo hacer nada Han venido Y soy yo el que sale bien Lo que se cura con Que barbaridad Que se cura con la hidra Y lo que me aplica Yo solo tengo que mejorarlo, eh De este tío Cómo aplica los golpes vitales Con la hidra, eh No se estés fijando, ¿no? Me ha tirado torres medio TF Esos torres muy importantes Es que aquí ha sido Mi equipo aquí haría muchísimo He ido para abajo Hankear Cuatro para dos O cuatro para tres Y se han muerto, eh Tres por dos Se muere, se muere, se muere Lo que pasa es que ahora Aquí es para abajo Estoy yendo Buah Este aralba arriba El problema es que Fiora en verdad Me ha calentado Porque el tío es muy bueno Es que va de la mano, ¿no? Forza muchas veces Y sale bien Otras veces no Pero estamos No sé si el smolder Puede carrear en un momento Tipo heavy Es cinco contra cuatro, tío Es cinco contra cuatro Pasa que no nos lo roben, tío No han robado No han robado No han robado Y mago que la última Que fue tarde Pero bueno Ahora con esa última La mata a todo el mundo ahí Hostia Mi equipo se está muriendo Mi equipo está vivo Que no me fío, eh No me fío Aunque no me mate Tengo un assort, tío Que no me fío No me fío, no me fío Besitos desde Valencia, papi Te quiero, guapo Fraseado con el Ignite puesto A matar al f*** Ignite, tío Fraseado porque me va a hacer Frascufiora, tío Y me he muerto ¿Cuánto mete Ignite? Dos ochenta Ya ha metido mucho más, tío Tres setenta meterá ya Más incluso Hay que forzar a todos, cabrones Antes de que pioren No revienta la base Hostia, por aquí ¿Eso cómo son? Me he metido estos como panes Mi cámara ha sido malísima, tío Mi cámara ha sido ya de cámara de... No tiene flash TF Me ha arrengado Hermano Lo que... Hostia, lo que ha durado De poco todo Claro, es que ha sido Te de por de uno Tuviste fate ulti de otro A ver, vamos a pillar alma Cuidado la base Yo tengo que estar aquí Todo el rato, eh Sin exagerar ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué? Te de fate ulti aparece aquí ¿Por qué estar aquí? Cúrate Cúrate, cúrate 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 Tengo que tener por Pero es que si me voy Me da miedo, eh No puedo ¡Vamos a morir tu viejo! Esto pinta mal Esto pinta mal, eh ¡Sí! No puedo aguantar más, eh ¡Sí! Ahora sí, gente Ahora sí, gente A seis de Challenger Hostia Mierdy Gen He sufriu mucho Mierdy Gen Ha sido muy malo Pero creo que sinceramente El de Edgen creo que Lo he hecho bastante bien Las cosas como son Hostias Estoy muy ten... Gente, estoy... No me notáis lo tenso que estoy, tú Estoy muy tenso, tú Estoy muy tenso Menos mal ¿Qué partida más dura? Pues santo rato Fiora ha jugado súper bien Una muy buena figura, tío El equipo, eso sí En ningún momento nada negativo Todo chill Joder, tú Qué tenso ¿22? Bien, coño 64 ¿Qué opinas de conterear TF top con Rumble Para machear su early tan fuerte? Es una hip, oye De hecho, piquean Twisted Fate contra Rumble ¿Puedo decir? Empezó a ver Twisted Fate arriba La primera partida Probable que fue contra Rumble Porque le mantiene el rango Cuando te va a entrar Con la Q Le metes un stun Te das para atrás Y ya está Y Rumble no funciona bien Contra ese tipo A ver Le puedes en algún momento Tipo 4, 5, 7 y tal Buscarla a abusar y tal Sí, porque Rumble Puede ganar a todo con eso Pero no, no No es nada bueno, tío Después con Rumble Vas a Silent Y eres friki todo el rato, tío Gente, ¿sabes qué pick viene, no? Tío, me estoy poniendo ¡Oh! Y una maniada Es que su equipo Es un equipo muy completo, eh Tiene un equipo de estos Muy completo, eh Si os fijáis en sus picks Minar es muy clean, eh Vais a ver una partida, la verdad Donde vais a Probablemente a sorprenderos Bueno, sorprenderos no La gente que sepa ya cómo minar Pues sabe lo que hay Sabe que minar es posiblemente Uno de los nars más clean Que hay en Europa Entonces no va a sorprender a nadie Pero si de casualidad Hay alguien que sea nuevo Aquí en el canal Va a fliparlo Creo que es sincero Uf, uno muere de milagro, eh ¡Carly se está agachando a todo! ¡Habllo! ¡Peruano! ¡Vamos, por culo! Si eso... Gente, si eso es el peruano Soy peruano Acaba de llegar a base No tiene teleport Y mira la web Me la ha jugado Me la ha jugado Pero esto ha ganado la partida O al menos ha ganado mi línea Y si yo gano línea Gano la partida solo Así que Gente, bienvenidos A minar Te puedo forzar más Pero es que me la he usado Para mí la web Está jodido No tengo por qué pusearle No te hagas donar No, no soy yo O nadie mete gente web congelada Puedo vacar aquí Y saco más y más y más Ventaja y más ventaja Y más ventaja Bueno, te ha jugado mucho Sí, pero me ha sido bien Toma Muerte existencia Muerte para Echo Echo un cambio de snowball Muerte aquí Pim, pam, pum Hostia Oye, saco Bueno, saco Tranquilito Le he pillado rotando 31 meses ya Y por fin te veré en Challenger Qué emoción Me ha hecho el fucking Kevin's O qué tanqueado, hermano La margarita, ¿no? Qué bien, coño, margarita Chato, me muero Cuidado No veo nada La margarita La margarita La margarita Como tanqueado Chato Bueno, porque ha flasado a Zir, eh Me he cargado a dos, eh A flasado a Zir ¿Es fácil aprender a jugar NAR, Werdy, te recomiendas? La verdad es que no lo sé Porque llevo tantos años Jugando NAR Pero diría que no Diría que NAR De hecho es un campeón Bastante complejo Una vez le pillado el truco Pues obviamente Como todos campeones Es fácil, ¿no? No creo tampoco Que sea lo más complicado del mundo Pero creo que tiene su gracia, tío De saber usar el mega NAR El no El doble salto Posicionarte Derligan Aguantarlo bien No creo que sea De los difíciles, ¿sabes? En plan, no es campeón Digo, hostia, no Este campeón es para Super avanzado No, pero No creo que sea De los campeones fáciles Para aprender, sinceramente Joder, tú Eros patrallazas Madre de Dios Se van a morir un par Si no, se muere más gente No, no, no No hay que pegarse Oye, la que me ha caído ahí De este raro Típico no Típica mierda Así No he entrado No está Varus No sé, brother Pía 3 Eko no ha pegado nada Oye, ¿qué está pasando? Madre mía Nada, va a ser peor No hacer ningún tipo De fight en general Madre mía Con las coraciones y tal Luego va a ser He visto el TD por atrás Por eso he entrado Dale, no era difícil No era difícil A que nos peguemos Una team fight Que hubiese aquí un TD Por atrás de Eko Venía por ahí Saco emisivo Y digo, vale Yo tengo que ser La scroll line, tío Es partida, ¿no? 6 Kevin Y el segundo de partida Venga Que tal hagan hace rato, eh Pero bueno, no ha costado No pasa nada Cerramos, venga 1-1 y Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Siguiente, rápido Estamos a ser otra vez, gente Estamos a 6 A ver si ganamos un par más, tío Y lo dejamos ya 4 partidas así, eh Sería bastante bonito Si no te tirabas El game dura 20 minutos más Ya es que yo creo que, tío Teniendo un Eko Teniendo un Shaco No ha faltado agresividad, ¿no? A lo mejor, ¿o qué? No sé Tampoco hay que diviarles como locos Pero, tío Tenemos muchas ventajas Jugemos en torno a ellos, tío En plan que tenemos Una ventaja de oro muy grande Ahora mismo 10 mil de oro En verdad que hemos ganado a Falle Pero tendríamos 10 mil de oro de ventaja, tío 10 mil de oro de ventaja Con campeones como Eko Eh, Shaco Tío Lo que espero de mi equipo Es que salten como animales Como asesinos, tío ¡Suscríbete al canal!